Buenas tardes, ahora no les voy a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque... Ah, ya viene un avión, mire, véanlo, véanlo. Ahí va, ahí va, qué bonito se ve. ¡Un avión! ¿Llegaré o no llegaré? A ver. Allá, miren, ahí dice... ¿Alcanzan a leer? Ahí dice México Only. Tres líneas, esta cuatro, esta donde voy, miren, ahí está. Una, donde está la troquita blanca, esa negra son dos, estas son tres. Y aquí donde voy yo son las cuatro, allá dice cuatro líneas only. Pero aquí muchos, miren, estoy en la orilla, no me puedo pasar a esa que también van bien lentas. Aunque también van bien lentas, pero esta va más lenta porque un montón se están metiendo. No hacen las líneas de allá de atrás donde ya tengo yo una hora y se están... Miren, o está ese queriendo meterse, ese también, y aquel rojo también. Y aquí está otro también. Y allá, miren, ahí no se deberían meter. Ahí se están queriendo meter a la línea. Nosotros ya estamos en la línea hace como una hora. Eso no sé cuánto se quisieron evitar. Y ahí están atravesados. Estamos en Estados Unidos. Aquí sí, bueno, qué bueno que viniera un agente de tránsito. Y aquí va a levantar muchas infracciones porque eso, lógicamente, no está bien. Están atravesados en un carril que no deben. En todos esos que están ahí, miren, uno ya se va a ir. Yo, por lo menos, no estoy tratando de que entre nadie y que se vayan a la línea. Miren, ahí van, ahí van, ahí van muchos. Y allá están. Entonces, se están metiendo a esta línea donde yo voy. Pues, esta no está avanzando. Están entrando, están entrando y se meten. No falta quien les dé chance, miren. Aquel, ese hip ya le va a dar chance a alguien. Y ya, ya sí, alguien les da chance, pero acá la línea de atrás no avanza, ni poquito. No avanza nada. Bueno, allá están. Eso, eso es. Eso es. ¿Qué podríamos decir que es? Y todos vamos a México. Ahora me tocó hacer línea a México. Y nomás para que se den una idea. Hace poquito hice un video donde faltaban 30 minutos para llegar. Hace, hace casi una hora puse un video, un short, creo que fue, o no, a Facebook. Y faltaba, me decía que faltaba 30 minutos para llegar a mi destino. Mi destino lo tengo puesto como mariscos el faro en las playas de Tijuana. Aquí ya estoy para entrar a México. Me está diciendo que si quiero ahorrar camino, me sale esta línea. Ya me voy a quedar aquí, aunque dure 3, 4, 5 horas, no me importa. Ya va a otro avión, otro avión. Otro avión, vamos a verlo. Ahí va, miren. Seguramente aquí cerca está el aeropuerto de San Diego. Y no puedo pasar. No puedo pasar. Así es, Luz Hernández. Ya mero llegaba. Ya no, ya no que ya mero llegaba Luz Hernández. Ya hubiera llegado a donde voy. Que ahorita ustedes saben, ¿verdad? Trataba de alcanzar al compañero Luis García de Radio Mojarra. Que él llegó. La cita la dijo a las 5 de la tarde en Tijuana. Yo me hubiera venido más temprano, pero yo venía tranquila. Desde allá donde salí, me decía yo, según mi plan, iba a llegar a las 4 y media. De todo, nada más detuve una vez. Después de haber almorzado, detuve una vez a poner gasolina. Iba a llegar un poquito antes de las 5 y a las 5 está la cita. Pero él ya subió un video que antes de las 4 él llegó a rugar por el tráfico. Él se adelantó y ya había mucha gente ahí. Entonces, espero que no lo dejen ir pronto. Todos los que estén por aquí, váyanse a ver los videos de Luis García de Radio Mojarra. Y díganle que Irma de Chihuahua, que viene desde Arizona, está aquí detenida en el tráfico en Estados Unidos. Y no puedo todavía entrar a México. Miren, aquí como ven, miren, toda la línea está roja. Miren, todo lo rojo es que el tráfico está detenido. Aquí estoy yo, esa flechita que se ve ahí, miren, y según iba a llegar, oh my God, iba a llegar antes de las 5. Ahí dice que voy a llegar ahora a las 6, 5 de la tarde. Cuando me detuve aquí, decía que iba a llegar a las 5 y media. Ahora ya dice que a las 6, 5, una hora después de la reunión. Nomás quise platicarles. Por si no me ven por allá, que saludo al compañero Luis García. Si no me vieron, yo no voy a que me vean y hacer video yo, ni que haga video él. Tal vez sí, tal vez no. Pero por lo menos les platicaría por ahí en alguna plática mañana. Sí pude llegar, sí lo pude saludar. Ya después me fui a hacer mis diligencias. Pero tal vez, si no lo veo, por ahí lo ando siguiendo. Porque yo no lo sigo ni correo electrónico, ni Facebook, ni nada. Yo lo que sé de Luis García únicamente es en sus videos de YouTube. Y les digo, subió uno hace poco en un short, un video en Radio Mojara Shorts. Y dijo que ya estaba ahí en el lugar que se había adelantado precisamente por el tráfico. Y eso que él está en México, él venía de sur a norte. Ayer estuvo en Ensenada, iba a llegar a Tijuana. Y yo voy de norte a sur. Ahorita estoy, les digo, ahí dice, miren. Déjenle adelgrando para ver si pueden ver. Ahí, miren. Ahí dice México, only. Solamente México, cuatro líneas. Pero miren, todos los que están, se están acercando más y más y más que quieren entrarse. Si están entrando allá enfrente, todos esos, todas esas líneas se quieren meter aquí sin hacer la línea desde allá de atrás. Con ganas de decir, váyanse a la cola, váyanse a la cola aquí. Voy a llamar a la policía. Es que alguien llame, alguien llame. Al, al, a la seguridad, díganle a quién. Antes de entrar a México en la línea, vénganse. Y hay muchos atravesados en una línea donde no deben de estar. Y allí es, es un ticket de tráfico. ¿Por qué no hacer la policía eso? Deberían de hacerlo. Y así, así pues se respetan un poco estas líneas. Entonces, los que la venimos haciendo, les digo, yo tengo aquí una hora y no avanza, por lo mismo. Bueno, ahorita voy a ver ya cuando deje de hablar con ustedes, a ver si de esta me puedo brincar a esa, la segunda. Aunque allí no se está metiendo nadie, pero tomo esta lenta. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Primera vez en mi vida que me toca hacer tanta línea, no de México para Estados Unidos, sino de México, de Estados Unidos a México. Bueno, ya estuve con ustedes, aquí sí les puedo leer, aquí puedo platicar. Y va a llegar, a ver si le puedo dar vuelta ahora. Ah, no, no, no sé qué me está pasando, no puedo dar vuelta. No me había puesto, ahí traigo las pestañas, dije, voy a tener tiempo a llegar, ahí me pongo las pestañitas. Bueno, a ver si me ven ahí. Aquí estoy. No. Bueno. Acá, bueno, tampoco. Bueno, ahora ya no me van a ver. Tengo que hacer el video desde el principio. Bueno, pero por lo menos aquí en el tráfico sí los voy a leer. ¿Quieren quedarse aquí conmigo? A ver, ¿cuánto hacemos en cruzar? Para que vean ustedes cuando quieran cruzar de México a Estados Unidos o de Estados Unidos a México. Qué desesperante y cuánto tarda la línea. Y sigues comentando, Luz Hernández, vamos a platicar. Tú y yo, gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Me iba a poner, dije, voy a llegar ahí, me voy a poner mis pestañitas. Me bañé temprano y hasta para no perder tiempo. Estos días me fui a México, me bañé, salí y dije, no, porque tengo que esperar hasta que se me seca el cabello solo naturalmente. Porque se me descompuso una que era acomodadora de cabello y secadora al mismo tiempo. Y tengo una plancha y otro cepillo. Pero tengo que esperar que esté bien seco el cabello. Y si espero que se me seque naturalmente, pues pasa mucho tiempo. Entonces me fui a México y allá cargué tanto mi cepillo para lasear el cabello como esa plancha. Y no la usé ninguna vez. Allá me bañé, tampoco la usé. Ahora me bañé ahorita tempranito y no la usé para irme bien con el cabello mojado. Ahorita ya me hice un chongo aquí. Ya me puse spray, ya saqué mi perfumito, ya me pinté los labios. Pero las pestañas no me las he puesto. Porque manejar con pestañas sí es pesado. No hay como traer tus ojitos así. No hay como lo natural. ¿Quién se ha puesto pestañas? ¿Verdad? Que andamos más a gusto así sin pestañas postizas. Bueno, así es que si llegara allá a saludar a Luis, llego sin pestañas. Por lo menos ropa. Ya trae un poquito de ropita de salirme. Pantalón cómodo, pero no es tan falloso. Una blusa que es blanca, así con encajito en las mangas. Pero es cómoda. Traigo unas sandalias para llegar directo al evento. Pero se quedarán con ganas tal vez. Así es que, ¿qué piensan? A ver, adivina tú que ya estás ahí comentando. ¿Llegaré o no llegaré? Yo pienso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué haría? A ver, buena pregunta. Muy buena pregunta. Con ese tráfico. Y si me dan ganas de ir al baño, ¿qué haré? ¿Qué haré si me dan ganas de ir al baño? Pues me aguanto. Me aguanto. De veras, de todos los que están ahí. Si a alguien le dan ganas de ir al baño, pues aquí nos queda más que en el futuro ponernos pamper. Buena pregunta, buena pregunta, buena pregunta. No, pues pienso que tampoco, pero por lo menos le hice el intento. Y eso les quise transmitir porque hice un video en la mañana en vivo. Hice otro short por ahí. Casi estaba segura que llegaba, sobre todo, que está aquí muy pendiente alguien que también lo sigue por ahí. Este video lo va a ver al ratito seguramente. Si es que los veo, no ponen nada más su comentario. La familia Vax de allá de San Luis Potosí, vayan a denles un grito allá en un video de allá y digan, ¿le está tardada en el tráfico? A ver, les voy a decir a qué hora me dice que voy a llegar. Miren aquí, porque traigo los dos teléfonos. Me dice que voy a llegar a las 6.05. Me faltan 43 minutos. Ya son las 5.22 acá. Es que saben que no creo que esté tan poquito tiempo Luis García ahí, porque es mucha gente la que lo quiere ver. Entonces, si lo veo, si aunque sea que llegue y le pegue el sticker aquí a mi negrita, ustedes se van a dar cuenta en estos días. Entonces ya no los voy a aburrir. Gracias por estar aquí. Miren, se fijan cómo va avanzando. Ya los que los estaban dejando entrar enfrente, no los están dejando entrar. Pues que vayan y hagan la cola, ¿verdad? Que hagan línea. Oigan, todos los que están ahí, que se quieren meter a líneas así, no hagan eso. No hagan eso. Sean conscientes que los que estamos aquí en esta línea ya tenemos como una hora. Ustedes váyanse también hasta atrás y no vengan y corten la línea. Le digo a todos ustedes que están ahí o los que acostumbran a hacer eso. No sean así. ¿Qué palabra le diríamos? No, pues Luis es Luis García, que él, bueno, a quién tenemos nuestros, a quién seguimos y a quién nos cae bien y con quién nos entretenemos. Y es una persona que me ha caído muy bien, me ha caído muy bien. Tiene mucha forma de pensar conmigo. Y pero como en todo, muchos lo critican, muchos lo atacan, muchos lo juzgan. Pero mi querida Luz Hernández en esta vida, pues no somos monedita de oro para caerle bien a todos y a mí me cae bien. Me gusta lo que hace. Con decirte que motivada por él, ya traigo, ya también, ya traigo, ya tengo planes del año que entra. Empezar a acampar, agarrarme dos semanas y acampar en puras playas de Baja California por 15 días. Tres días, dos días me estoy en una playa, otros tres días en otra, otros cuatro días en otra, 15 días en diferentes playas. Porque está muy bonito. Entonces los dejo, voy a leer todos los comentarios. Gracias, gracias y gracias por ese like. Hola, Irmita, ya mero llega. Irmita, ojalá que sí te espere. Es horrible el tráfico. Ay no, qué horrible el tráfico. Es por eso que no avanza el tráfico porque se atraviesan adelante. Sí, 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 Irmita. Y con ese tráfico que se dan ganas de ir al baño, ¿qué haces? Irmita, yo pienso que ya no la vas a alcanzar. Vamos a ver, vamos a ver. Yo pienso que hasta este momento sí, pero si estoy aquí dos, tres horas más, pues no. ¿Qué es difícil? Ya. Sí, pues lo que pasa es que cuando me hagan línea, no ir al baño. Ay, 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 no quiero que se meta, no quiere ir, no quiero que se meta nadie. A mí no se mete aquí. Hay que se aguanten un ratito. Sí, aprovechados, aprovechados. Sí, ¿verdad que son aprovechados, Luz? La verdad, la verdad, sí son aprovechados y eso pasa en todas partes. Y desafortunadamente es pura gente que va a México. Entonces, lógicamente, lo más seguro es que no son gringos de Gringolandia. Entonces, ¿quiénes tenemos esas, no voy a decir buenas costumbres, sino malas, no costumbres, sino malas mañas? Desafortunadamente somos los hispanos y me voy a incluir, aunque yo acostumbro, trato de no hacer esto, de no ser abusona. O sea, estar ahí yo me daría vergüenza. Si estuviera yo ahí así, me daría vergüenza, créanme, me daría vergüenza estar así. Y es mucho, es como quien dice, son cuatro líneas, pero esa es otra línea, son cinco líneas. Sálganse, ahí hay una salida, sálganse, váyanse hasta donde está, empieza y empiecen, empiecen la línea. Entonces, ya, ya los voy a dejar, porque si no, se va a meter uno aquí enfrente de mí, enfrente de ustedes, y van a darse cuenta cuando lo choque. Y si viene la policía, le voy a decir, lo choqué, porque él no, fue un accidente, no se crean, no se crean, no se crean. Eso fue, sería premeditación, alevocea y ventaja. Y yo no lo haría, se metió, se metió, pero, pero tengo que ir bien pegadita. Ahora, los dejo. ¿Verdad? Somos desafortunadamente los que, si esta fuera línea para puros americanos, no es, a mucho atachan a Jorge, a ese Luis García, al que quisiera haber conocido hoy, si es que lo conozco, de que es malinchista, porque estuvo muchos años viviendo en Estados Unidos, y dice mucho las costumbres de que no tiran basura, de que no harían estas cosas que están haciendo estos ahorita, y muchos dicen, ay, que eres malinchista, que estás en México. No, 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 es que no, no podemos ser ciegos, no podemos, no podemos negar la cruz de nuestra parroquia. O sea, así se dice, cuando no hay que negar nuestros defectos, y pues desafortunadamente es nuestra raza. Ahora sí, muchas, muchas gracias, te agradezco en el alma estos minutitos, 15, que estuviste aquí platicando conmigo, muchas, muchas gracias. Hasta la próxima, plática mañanera, aventura o video de Irma Chihuahua. Allá les voy a señalar, allá, miren, aquí estoy en San Diego, aquellas casitas, ay, miren, ay, déjale, porque se me mete ese, se me mete ese, no quiero que se meta. No, no, a la línea. No me está diciendo, ni modo, ni modo, a la línea. ¿Qué le digo? Ya me dio pena, lo dejo entrar, a ver, ¿tú qué me dices tú? Ustedes que están ahí, a ver, díganme, me acaba de pedirme, ¿lo dejo entrar o no? A ver, voy a verlo, a ver, ay, me dio pena decirle que no, lo voy a dejar entrar, ok. Se me hace que sí le va a dejar que se meta la línea, pues que no, que se meta más atrás. Miren, ya se metieron como 15 enfrente, ¿cuándo vamos a avanzar? Ese que se ve, que lo deje entrar al de atrás de mí, yo no lo voy a dejar, sí puedo. Ni modo. Bueno, ya, o quién sabe, mejor lo voy a dejar, porque se me hace que sí me va a dar tristeza, me va a dar lástima y lo voy a dejar que entre. ¿Verdad que no lo dejo? Ok, ya me dijeron no lo deje, no es justo, ok, no lo voy a dejar, pero deja atrás, ya casi está aquí metido, deja. Ay, pero es que está muy viejito, está más viejito que yo, pero ya le dije que no. Bueno, a ver, ay, ya, ya somos dos, ya me dijeron aquí que no lo deje, que no es justo. Pero mira, todos los de enfrente ya se metieron, miren, ahí están, miren, ahí va para enfrente. Ya se va a ir, ya se fue, ya ven, ya se fue, y ahí se va otro. Miren, ya todos los de estar atrás ya se están yendo, miren, ya se están yendo. Mira, hay una salida, que se vayan allá, den la vuelta y vayan a la liga atrás. Ya muchos de atrás ya se fueron, porque les está costando ya entrar, porque los de enfrente los estaban deje y deje. Ok, qué bueno que ya se están yendo para atrás. Ok, ya se fue. Ah, ok, ya no entró, Luz, ya. Ganó la cordura, nos oyeron. Ojalá que estén viendo este video, aunque después digan, Irma de Chihuahua, qué fea, no importa, no importa, no es justo, no es justo. Hasta la próxima, adiós. Verdad, que lo dejen los de atrás. Hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga y crucen los deditos para que llegue a conocer al compañero Luis García de Radio Mojarra. Adiós. Ese se va a hacer para acá y luego aquí se me va a meter uno. Miren, ese se va a hacer para allá y luego ese se va a meter a la de allá. Y aquí a mí, aquí se me va a meter uno a mí. Miren, aquí. Ay, miren, se metió. Mire, se metió ese, se metió ese. Porque este se salió. Ah, que la canción, miren, es este. El que los está dejando entrar se metió para acá y rápido llegó ese enfriega y se metió en frente de mí. Así es. Ahora yo me voy a meter para acá para que se le quite. Ahora que él se metió acá, ahora yo me le meto en frente a este. A ver, quédate ahí, Luz, quédate ahí. Mire, este se metió para acá y dio chance a que aquel se metiera. Ahora pues yo me voy a meter acá también. Ese es el que los estaba dejando entrar. Ese los estaba dejando entrar. Y se hizo para este lado. Porque es uno de los culpables que no avanzara. Y al hacerse para este lado, a mí se metió ese en el alco en frente. Ahora yo, mira, me armé y me le metí en frente a él. Por lo menos eso ayudó. Se metieron esos. Y ya yo voy en la segunda línea. Por lo menos no voy en la de la orilla. Ya son tres líneas. Una, dos, tres. Ya voy en esta. Por lo menos hay más chance que avance porque no se meten. Ay, que me vieron hacer una de mis piruetas. Y este no tenía derecho a pitarme porque él los estaba dejando entrar en frente de mí. Adiós. Que aprovechó. Ah, mire, ya se le metieron como tres, cuatro. Y allá los porros detrás no avanzan. Si yo fuera policía, estos sí les daría tiqueta a todos. Adiós. Bye.